Las polémicas dentro de la academia y en torno a ello se siguen generando y ahora fue por medio de un programa de radio que se ha dado a conocer, que tras no haber cumplido con las expectativas, se decidió correr a uno de los productores de contenido del programa de Azteca, ya que descubrieron que él fue el autor intelectual del complot contra Horacio Villalobos, quien dio mucho de qué hablar ya que se filtró una fotografía donde aparece hace unos años al lado de Izbo, actual académico, lo que dio pie a sospechas de si habría algún tipo de fraude para elegir a los participantes y hasta se llegó a decir que Horacio habría tenido una relación amorosa con Izbo. Al parecer la idea era generar justamente eso, mucha polémica, que desatara aún más escándalo para que la academia estuviera en boca de todos, algo que no cabe duda funcionó a la perfección, sea o no cierto que eso es lo que buscaban. Al descubrir esta preocupante situación, los ejecutivos del reality show decidieron darle las gracias al productor, que antes también trabajaba, generando contenido para el programa de enamorándonos. Según el periodista Alex Caffey, los altos ejecutivos de televisión azteca les dieron un fuerte regaño a los productores de la academia, debido al pésimo casting que realizaron para escoger a los alumnos, que hoy pertenecen al espectáculo. La llamada de atención llegó muy rápido al mandamás de TV Azteca, quien se enteró de todas las críticas que hacen los televidentes contra los nuevos académicos, tanto así que exigió cambios de manera inmediata para complacer al auditorio. Así que ante los malos resultados y además filtrarse el escándalo de Izbo y Horacio, que ahora se cree podría haber salido de parte de la misma producción, se decidió que era tiempo de empezar con los despidos, para poner el ejemplo y que quienes se queden entiendan que o mejoran o mejoran, pues no están dispuestos a aceptar mal rendimiento dentro del programa, que el próximo domingo, para colmo, tendrá una dura competencia, ya con el estreno de mira quien baila de Televisa. Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.